Siempre estaré a tiempo de olvidarte conmigo Pero prefiero querer sin motivo Para que cualquier día Idéntico como una lezanía Te acabes cruzando en mi vida y yo diga Es la primera vez que me cae Un monumento encima Arquiremos el cielo de los rincones Caóticos de la mañana Abrázame fuerte Moriré Codicado por mí Luego bastaría con huir donde nadie me arrastre El pan del supermeruelo Parece simple, ya ves Darte besos cuando tú empiezas Llegaste y te fuiste con la tormenta Bueno venga, vale Lo nuestro se acabó Ciel y cabezas Risa en la cara de los bella en la Es la primera vez que me caes Un monumento encima Arquiremos el cielo de los rincones Caóticos de la mañana Abrázame fuerte Por mí Dormiré Codicado por fin Luego bastaría con huir donde nadie me arrastre El pan del supermeruel Anuncia Todo lo que digo yo Todo lo que dices tú Todo lo que dicen todos Y ayer no sé nada Y sabe que no Que tú también podrías Hacer Dale Juanito Juanito Only Bleeding Es la primera vez que me cae Un monumento encima Alquiremos el cielo de los rincones Caóticos de la mañana Abrázame fuerte Moriré Codicado por fin Luego bastaría con huir donde nadie me arrastre El pan del supermeruel El pan del supermeruel Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.